Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Hola, soy su anfitriona Marcela Reyes de Hispana Realizada.com, la comunidad donde las hispanas encuentran las herramientas, la motivación, la inspiración y los recursos para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. En el episodio de hoy tengo como invitada especial a Marcela Rieta. Marcela es una empresaria mexicana muy respetada en el campo de la medicina holística y alternativa radicada en California, cuya creatividad la llevó a fundar su propia empresa y a crear una amplia línea de jabones de aromas vigorizantes y cargados de energía, los cuales distribuye a través de la línea de tiendas Whole Foods. Su empresa se llama Majestic Blessed Hand Crafter Soaps. Comenzó en el garaje de su casa con solo mil dólares, los cuales consiguió a través de GoFundMe. Esta mujer de excelente actitud nos comparten su historia de realización en los Estados Unidos a continuación. Marcela Tocaya, muy bienvenida a Inspiración Hispana. Muchísimas gracias por tenerme, qué emocioné. Bueno, cuéntanos cómo fue tu llegada aquí a los Estados Unidos. Pues eso fue hace muchos, muchos años. No te voy a decir cuándo fue, porque eso sería revelar mi edad, pero digamos que fue en los ochentas. Llegué yo a este país junto a mi madre, indocumentadas. Mi mamá en ese tiempo buscaba un mejor futuro para su hija. En ese caso fui yo y recuerdo muy claramente, creo que son cosas que pasas por la vida cuando eres muy pequeña que se te quedan grabadas en la mente. Cada que lo recuerdo, haz de cuenta que lo estoy reviviendo. Yo crucé la frontera junto con unos tíos y mi mamá tuvo que cruzar por otra parte de la frontera. Y yo recuerdo que mi mamá era lo todo. Imagínate para una niña de tres años. Mi madre era del mundo y de repente mi mamá no estaba. Yo me sentí abandonada, me sentí que nadie me quería, pero ese era el proceso mental de una niña de tres años. Y total, llegamos, nos reunimos aquí, se llama East L.A., el este de Los Ángeles. Y pues lo demás es historia. ¿Qué te impulsó a pasar de ser ama de casa emprendedora? Ver a mi mamá. Yo desde chiquita miraba cómo mi mamá diario salía adelante. Ella tenía un trabajo, pero cuando se casó se dedicó al hogar. Cada fin de semana mi mamá iba a los callejones de Los Ángeles y compraba cositas aquí y allá. Y llegaba de regreso a la casa y las revendía a las vecinas, a la familia. Y yo desde chiquita miré esa hambre que mi mamá tenía de seguir saliendo adelante. Y eso es lo que a mí me prendió por dentro de emprender. Es una empresa donde fabricamos jabones artesanales a mano. No utilizamos absolutamente ninguna maquinaria. Eso es muy importante en el proceso de los jabones que nosotros creamos. Hace cinco años atrás, durante una meditación, yo practico mucho lo que es la meditación y otras medicinas alternativas y holísticas. Total, que durante una meditación yo pregunté, ¿qué puedo hacer para seguir contribuyendo al bienestar de la humanidad? Y de eso que me llegó una visión de jabones. Ahora, tener en mente que a mí la cocina no me gusta. Puedo hervir agua nomás porque se ocupa, pero además no me gusta la cocina. Y en mi mente era, wow, ¿cómo voy a poder hacer jabón si primero no sé cómo hacer el jabón? Y segundo, como todo eso de que parezca cocina o baking, para mí no. Pero en total me puse a hacer el research en el Google y fue algo que me llamó mucho la atención, el proceso. El proceso es muy meditativo. Bueno, tú vendes a Whole Foods. Yo creo que es la primera hispana que conozco que le vende a una cadena de supermercados a nivel nacional. ¿Cómo pudiste entrar a Whole Foods? César, me imagino que tienes una historia bien interesante detrás de esa oportunidad que te abrió las puertas para entrar a Whole Foods. Sí, fue una gran bendición. Lancé la empresa en febrero del 2014 y inmediatamente yo sabía que esta empresa iba para más de lo típico, o sea, iba a ser más grande. Y de eso que me llegó una corazonada de contactar a Whole Foods, levanté el teléfono, le hablé a la tienda más cercana que me queda y el muchacho que me contestó me dice, ¿sabes qué? Este no es el proceso para introducir un producto. Pero, ay Dios mío, cuando dijo pero, ¿qué dijo? But, dije, ya la tengo hecha. Dice, but, puedes venir, presenta tu producto y después hablamos. Llegué, mira, era una canasta, o sea, no nomás llevé un jaboncito, una canasta llena de jabones, aromáticos, o sea, de colores, everything. Llegué y presenté el producto, les hablé del producto, pero para mí lo más importante fue, no solo aquí está mi producto, sino esto es lo que tus clientes ocupan por estas razones. Y además contribuimos a la comunidad, a las personas que están pasando por momentos difíciles, a organización que ayudan a los animales. Nosotros ayudamos mucho en diferentes formas. Y creo que con eso fue la conexión. Y para octubre de ese mismo año, que estamos hablando de ocho meses después de lanzar en una esquina de mi garage, estábamos ya en Whole Foods. Bueno, yo sé que tus jabones son hechos a mano. ¿Qué otro valor especial ofrece tu línea de jabones? Son veganos, 100% veganos. Son libres de aceite de palma, que es muy, muy controversial. Agregamos muchos aceites esenciales que ayudan en aspecto para relajar a la persona o para levantar a la persona tan bajo el espectro de aromaterapia. Y además de eso, los colores. Agregamos muchos, muchos colores que resaltan. Y cuando la persona camina al lado de los jabones, lo primero que les llama la atención son los colores. Segundo, el aroma. Tercero, la textura. Y pues cuarta, ya cuando los usan en su baño, notan esa diferencia. Más, le agrego un poquito de magia. Como te comentaba, yo practico todo lo que es la medicina holística. Le agregamos intención de bienestar. Y la persona, como todo es una vibración, lo siente. Estoy segura que tuviste que afrontar y vencer muchos obstáculos. Cuéntanos alguno de ellos. Creo que todos. Bueno, el primero fue no prepararme. Yo pensé que como yo miraba la empresa en mi mente, la visión de que era una empresa grandísima, súper abundante. Al principio, pues claro, no fue así. De diez puertas que tocaba, una se abría, si de acaso. Entonces tuve que platicar con muchas personas, amigos, familia, que ya eran empresarios. Y agarrar ese feedback. O sea, ¿cómo le hago? Porque me estoy quebrando la cabeza y no llego a nada. Fue muy importante notar que uno tiene que empoderarse. Tienes que recluir a personas que saben lo que están haciendo en diferentes campos de un negocio. Ese fue mi primer obstáculo. Yo pienso que yo tenía el ego muy grande para reconocer que no podía ser un aspecto o varios aspectos del negocio. Porque soy honesta, no soy perfecta y no sé todo lo de un negocio. Sé varias cosas, pero me tomó mucho para poder librar ese aspecto. Y cuando sí lo pude lograr, delegar más bien, noté que la empresa siguió creciendo rápidamente. ¿Qué papel juega la creatividad en el alcance de tus objetivos empresariales? Todo, el 100%. Yo soy por naturaleza una persona muy creativa. Si no tuviéramos esa creatividad, que por cierto, yo la tomo de mis ancestros. Por cierto, todos los colores. Soy mexicana de la región alteña de Jalisco. Hay muchos colores, aromas, no solo con la comida, pero con el arte. Yo recuerdo todo eso y eso quise transmitir por medio de nuestros productos. Y lo hemos logrado. Y tiene que ser creatividad también afuera de tu producto. Es creatividad cómo tratas a tu cliente. Nosotros tenemos en nuestra póliza interna específicamente trabajar con los clientes que tenemos. No solo clientes de nuestra tienda de online, pero también con clientes como Whole Foods. Es, ok, ¿sabes qué? Me llegó este producto, llegó dañado. ¿Qué pasa? Muy raro, pero puede pasar. Ok, no te preocupes. Hacemos esto y esto y esto. Tenemos que ser creativos en ese aspecto también. Y nos ha funcionado muy bien porque ponemos las necesidades de nuestros clientes antes de cualquier cosa. ¿Qué tan importante crees tú que es tener una buena energía y una buena actitud para las hispanas que están en camino de crecimiento? Mi opinión personal es súper mega importante, especialmente en los días que estamos, en los tiempos que estamos viviendo mundial, no solo nacional. Estoy hablando de algo ya grandísimo. Tienes que resaltar, en mi opinión, aún más. No para comprobar a nadie que lo estás haciendo, lo estás logrando. Simplemente estás poniendo el nombre de la latina, el nombre de la hispana por frente. ¿Sabes qué? Sí se puede y sí lo estamos haciendo. La energía de la persona a la que transmite ese mensaje es muy importante. Imagínate que yo estuviera aquí con una energía pésima. Sí, pues yo creo que la energía es buena. Así no nos estamos comunicando. Tenemos que ser dinámicas en lo que hacemos. Tenemos que tener orgullo en lo que hacemos. Pasión de todo. ¿Qué cualidades crees tú que tienen las mujeres hispanas para alcanzar sus sueños en este país? Bueno, mi mami diario me decía, ay, mija, eres bien terca y bien macetona. Es un término que usamos en México. Tenemos la cualidad que luchamos. No nos damos por vencidas. Aparte de eso, creo que tenemos un corazón muy grande. Es muy importante que las dos cosas se unan. Ser muy poderosas, alcanzar nuestras metas, pero al mismo tiempo con mucha compasión, con mucho amor y que beneficie a los demás, a los seres humanos, a todos los seres. Creo que esa es una de las grandes cualidades que tenemos. Nuestra voz, cómo nos comunicamos, nuestra creatividad. O sea, todo creo que tenemos nosotras las latinas. Si te tocara volver a comenzar, ¿qué harías diferente o qué errores evitarías? Creo yo, lo primerito, y creo que cometemos errores por algo. De eso aprendemos. Pero al ver todo, solo una cosa cambiaría. Sería hacer el business plan. Yo no hice un business plan. O sea, mi business plan estaba aquí en mi mente. Era una visión de cómo la empresa estaba en un futuro. Pero la realidad es de que no vivían en el futuro. Estaba presente en el ahora. Entonces, ahí es donde hubo el imbalance, digamos. Entonces, mi recomendación para cualquier mujer que esté considerando lanzar su empresa es orientarse en cómo hacer un plan de negocio muy importante. Totalmente de acuerdo contigo. Ese es el camino que te va a mostrar hacia dónde quieres ir. Si no lo tienes, el mapa. Es una guía. Se puede modificar a cualquier tiempo, pero el punto es que tienes ya ese mapa. Si te tocara volver a repetir algo, ya nos dijiste lo que harías diferente. Ahora, ¿qué volverías a hacer igual? Lanzarme. Para muchas de nosotros tenemos muchas vocecitas tal vez en la mente que nos dicen no vas a salir adelante, no tienes dinero, a nadie le va a gustar tu producto. En mi caso fue muy importante vencer esas vocecitas o esos pensamientos, sentimientos X y aventarte de qué te sirve mantener ese sueño para ti cuando lo puedes compartir con el mundo apropiadamente. Por eso está el business plan, para ayudarte a que te lances. O sea, fue algo que me transformó y me sigue transformando mi vida porque como va creciendo la empresa, vamos agregando productos nuevos, reinventando los que tenemos y notamos que nuestros clientes responden con agradecimiento y felicidad. Esas son para aquellas que ya dieron el paso y que están pensando dar el paso, pero ¿qué consejo le puedes dar a aquellas que no se atreven, que se mueren del miedo de emprender un negocio? Para eso estamos personas como tu servidora, yo, que en cualquier momento pueden enviarme un mensajito, pueden también platicar con familia, con amigos, con alguien que se sientan en confianza y platicar sabes que estoy pensando hacer esto pero me da miedo, ¿cómo le hago? Si tú te quedas con esa información y con ese miedo, haz de cuenta que sigues escarbando ese mismo odio y no sales de ahí, tienes que encontrar ese valor de comunicarte con aunque sea una persona o por lo menos ver videos de YouTube de cómo salir adelante, va a haber algo en ese proceso que va a despertar algo en ti que te va a ayudar a lanzarte, es muy importante y es un proceso que jamás se acaba. Así como te compartí hace ratito, el lanzarme sigue siendo parte de mi proceso pero aún hay veces, todas las ocasiones que de todas formas siento ese miedo pero como voy practicando, oye, ¿me puedes ayudar con esto? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo se le dice a una second set of eyes? Otra persona que esté mirando ese mismo proyecto va a ayudarte a que lances todo ese proyecto. Hacerlo, no importa, no marahuasca, como dicen. Tú lo vas modificando en el camino, no va a salir perfecto, eso te lo digo desde ahorita, no te va a salir perfecto y no es por ser negativa, es la realidad, pero tú lo vas modificando, haz de cuenta que es como un diamante, tú lo vas perfeccionando a como tú lo vas mirando en tu mente, esa visión, ese diamante es específico para cada persona. ¿Cómo te proyectas de aquí a cinco años? Pues la empresa sigue creciendo, gracias a Dios. Bueno, yo en mi caso, o la empresa, porque las dos tienen ramas diferentes, pero en la empresa sigue creciendo, sin embargo, estamos a punto de lanzar nuestra tercera línea. Tenemos dos líneas, que es Majestic Bless Ups y tenemos una rama de jabón a base de leche de cabra. Esa ya también se lanzó hace tres meses en Whole Foods. Por cierto, Whole Foods nos pidió que creáramos esa línea para ellos. Y la tercera va a ser un producto que voy a hacer para el mercado general, va a ser un producto de calidad alta, claro está, pero más al alcance de cualquier persona. Y tenemos otros proyectos por ahí, pero en cinco años nos vemos creciendo por toda la nación. Ahorita solo nos puedes encontrar físicamente en la tienda en la parte west del país, pero de aquí a cinco años nos vemos en toda la nación. Qué orgullo eres de verdad para otras hispanas. No, no, es que tienes, tenemos que salir adelante. Mi marido, él es el que se encarga de todo lo que es las finanzas de la empresa, todo lo que es managing la bodega, project managing. Él es excelente en eso. ¿Por qué me voy a quebrar yo la cabeza con eso? Él hace todo eso, nuestros hijos trabajan con nosotros y felices de la vida. Mira, yo hago lo que tengo que hacer. Y para agregarle otra cosa, en menos de dos años y medio, a lo que nos contó Whole Foods, es de que nuestra marca Majestic Bliss Soaps, creada por una latina, es la marca más vendida en la tienda. ¿Cómo ves? En su categoría. Y sigue así, y sigue así hasta hoy. Qué orgullo. De verdad eres una gran representación de que sí se puede en este país. Si te tocara volver a México, ¿emprenderías tu propio negocio nuevamente o harías otra cosa? Claro que sí. Creo que eso de ser emprendedora ya lo traigo en la sangre y sea donde nos lleve el destino, creo que definitivamente lanzaríamos algo en donde estemos, definitivamente sin pensarlo. Creo que tomaría tal vez un par de meses para orientarme, dónde estoy, cuál es nuestra cultura, qué puedo crear, que no solo sea para compartir con la gente, pero también que pueda ayudar y empoderar a la comunidad local. Para agregar algo, una pregunta que no tenía planeada. ¿Una emprendedora nace o se hace? Las dos cosas. Puedes nacer emprendedora, pero si no te empoderas con las herramientas necesarias, entonces, ¿cómo puede crearse esa emprendedora que ya traes por dentro, por nacimiento? Por cierto, todos tenemos esa habilidad. Todos, en mi opinión. Bueno, respóndenos en breve para conocerte mejor. ¿A qué huele la felicidad? A mí me huele a lavanda con rosas. Me encanta. Si sabes que yo uso aceites esenciales y todas las noches uso aceite de lavanda. Fíjate. En mi difusor, para irme a dormir. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo. Duermo con ese aroma. Eso es lo que me inspira en la mañana. ¿Cuál es tu valor predilecto? La familia. Pasar tiempo en familia. Creo que nos dejamos llevar mucho por lo que pasa en el mundo y es muy importante regresar a la familia. Nosotros de latinas, de por sí, ya somos muy de familia, pero sigue cultivando eso. ¿Tu lema de vida? Es algo que dice mi maestro y me quedó muy grabado en el corazón y en la mente. Todo lo que tú hagas con tus manos es una representación directa de tu corazón. ¿Algo más que te gustaría agregar? A salir adelante. Estamos aquí para servirte a ti, a ustedes, en este momento. Así que, por favor, no se me queden ahí sentadas únicamente con ese sueño en la mente. Tenemos que compartirlo con el mundo. A como lo sigas compartiendo con el mundo. Te van a llegar más ideas y vas a seguir creciendo no solo como un ser humano, pero como una comunidad, como un mundo, elevarnos unas a las otras. Marcela, muchísimas gracias, excelentes consejos y por abrir las puertas de tu vida y te deseo muchísimos éxitos más en este emprendimiento y de verdad eres un orgullo hispano y qué bendición que eres para muchas. Y sigue adelante. Igualmente, mil gracias por tener este espacio para poder compartir nuestras historias. Se te agradece mucho de corazón. Y a todas, muchísimas gracias por escuchar y espero lo vuelan de nuevo los corredores virtuales de hispanas realizada.com o en persona. Gracias, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.